esto es mire mi gente los plátanos maduros los guineitos veáis y mire aquí el salamito ya cuidado papi ay dios amante del carro miren qué belleza este es la angostura acá miren qué belleza en medio de la naturaleza eso sigue para allá y sigue vea por aquí miren esos niños señores vean cómo controlan esa bestia saludo mi gente estoy viviendo la vida del campo que el señor me le bendiga a todos y a todas de una manera especial señores mire hoy con quien me encuentro acá con nuestra hermana ana yo le bendiga y un saludito un saludo a todos los suscriptores amén amén aquí para adelante si en el nombre de jesús en nombre de dios amén 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 y todo que pueda compartir los vídeos amén 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 muchas gracias de verdad que sí señores hoy vamos a hacer una aventura vamos para rollo el millón verdad sí señores ana nos va a llevar hacia allá un lugar nuevo un lugar que nunca habíamos ido así que yo espero que ustedes disfruten este vídeo recuerda suscribirse comentar y darle y que el señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial no se lo pierdo y bueno amante del campo aquí vamos de verdad espero que este vídeo les guste en nombre de jesús un saludito muy especial para nuestros hermanos amigos cocinando leña rd hermano jonathan la vida del campo es bella hd es franny díaz a drover al monte guanda díaz lourdes lourdes mateo las variedades de nicole la master master más cerquita de ti como vamos acá un saludo para martín dilencio su esposa sus hijos dios bendiga dios bendiga florear ni dios bendiga maritza rodríguez wendy contreras dios bendiga si miren eso monte del campo bueno un saludito para ayudar casosa un saludito para alberto blanco un saludito también muy especial para el pastor roberto cobalt yo le bendiga y nada mi gente aquí vamos a una aventura remota y espero que lo disfruten arroyo el mío y miren señores miren cómo vamos aquí vamos con ganas sus hijos un saludito ahí miren cómo van esos muchachos en su bestia y miren también los demás están allá delante miren el río voy a comprobar andamos también con un acompañante acá y miren en el griego a qué belleza entonces mi gente vamos rumbo rumbo arroyo el mío y vamos vamos a hacer un cocinadito para allá también es una aventura señores de verdad que le va a encantar primera vez que vamos vamos a tratar ahora de ir a lugares que no conocemos también de hecho ahora no estuvo comentando que este es el camino que se conecta con los coquitos y la varita ok ok pero ya no vive gente a nada para allá o agua pero comanda la gente señal en los campos buen día cómo está todo bien y bueno qué bueno pero yo nunca bien pero mire como yo quisiera talla y como está ese ahora me bañándose y ok lo abre o eso es un apellido de una familia como esa familia nació de ahí porque la mayoría que vivían ahí casi mente el apellido del abril sí 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 oiga oiga que bien entonces ustedes de los de los de los cuatro bueno yo soy el apellido mío es sánchez gómez sánchez ok que son de para acá también de aquí de la patata de la batata ok por aquí bueno amante del campo aquí vamos miren toda esa siembra de cacao que hay ahí ya pasó la cosecha la cosecha la cosecha sí floreciéndose esa cosa esa más o menos ya en diciembre verdad oiga oiga que bien miren qué belleza mando del campo y miren esos animales dios lo bendiga entonces mi gente para llegar hacia acá uno dura aproximadamente pues bien amante del campo para usted llegar hacia acá hacer esta aventura se dura aproximadamente una hora caminando nosotros o sea caminando rápido más o menos se camina aproximadamente tres kilómetros entonces nosotros vamos a caminar en kilómetros total seis kilómetros señores miren esto un camino remoto allí nos quedamos atascados miren la gota para que ustedes vean nos hundimos señores con todo pero gracias al señor no pudimos pudimos salir la verdad que si aquí vamos perdón y sí aquí va aquí vamos gente, vamos a tirar unos víveres hoy, si Dios quiere, en el camino como está, malo, 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 este camino que pasa que está dañado, ok, ok, no se ha indignado arreglarlo, si, 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 si miren cómo son los caminos amante del campo para cabello han sido bastante afectado como que vamos cabellas de rumbas y mucho más no se pierdan este vídeo y bueno amante del campo aquí andamos entonces anna usted anda todo camino para cada vez en cuando ok ok y miren el río señores allá abajo que está vamos entonces río arriba el charco la angostura no por un animal para casa le hace dificultoso guau pero qué belleza qué bonito take a menos no entré y soy para acá muy hermoso miren una aventura increíble le damos la gracia a dios y luego nuestra hermana que nos da la oportunidad y nos trae hacia acá ese roble ok ok en mente roble le llaman porque hay muchos robles aparecen cuando cuando sube no ahora una parte una sola para que seco y entre esa cura murió una gente que ese enfermo y se encontró de la familia y murió hay un señor mayor guau qué cosa guau y quizá cuando viene a ver ese problema o quizá la situación que tenía con su familia se había podido resolver y no había podido terminar así guau pero que no 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 por eso está hermoso mire mi gente guau pero qué lindo mire mi gente la angostura mire 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 eso por allá no no por eso una belleza amante del campo miren qué belleza este es la angostura acá miren qué belleza en medio de la naturaleza eso sigue para allá y sigue vea por aquí se ha ido con la angostura vea una belleza acá en estos campos no 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 esto es algo increíble señor de verdad 100% miren amante del campo el charco la angostura miren qué belleza y eso sigue para allá algo increíble y guau amante del campo una belleza, el charco la angostura de acá de Yásica entonces si hay rollo, el mío le pertenece a Yásica o ella, sí pero no a la, pero a la batata ok, entonces vendría la batata abajo ok entonces después de donde usted es, Brizón ok yo caí por ahí en papel sí pero no, se le agradece y aquí me derrumbé yo en un muro con la vasiga de más chiquito guau, ¿cómo va a ser? cuidado, cuidado un día a día me hicieron a César que yo a trabajar para acá y bajé en el calón en calón y aquí caía arriba esa pierna ay Dios santo y se dio un golpe fuerte entonces ustedes y yo pensé y yo pensé que se nos murió el muchacho sí y cuando llegué allá no sentí nada de dolor sí cuando llegué allá hice un golpe y me comí un pan y yo a ver si está viviendo empezó a mover ah no está vivo, gracias a Dios está vivo, gracias a Dios y a los días a día me hicieron a César sí, gracias a Dios y vea cómo anda ahí en el caballo no, no es ese es más chiquito ah, perdón sí, verdad, verdad que no me estaba acordando de más chiquito y dónde está ahí, por si es para arriba lo mandé por ahí que es eh tú no tienes que traerlo al hombre ah, no, eso sí 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 wow, mi gente esto es una aventura súper increíble vamos a rollo el mío a las 10 de la noche a las 10 de la noche ay, padre de la gloria no, miren, señores hay una mujer luchadora que tiene sus hijos tratando 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 de salir hacia adelante de verdad que sí mira, mira 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 por aquí mira 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 miren esos niños, señora vean cómo controlan ese abetio vaya, vaya 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 todo ya 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 bueno amante del campo que vamos a pasar gracias a dios pasamos esto es un paraíso es un paraíso es una belleza algo increíble pero a mí me gustó el salgo langostura de verdad un charco muy hermoso muy increíble y un charco bastante hondo de verdad que sí una belleza aquí de jazz por eso que uno tiene que esa aventura hacia lugares diferentes que uno no lo uno no conoce pero para agüita esto miren señores para agüita miren amante del campo esto le llaman para agüita como le llaman en su campo aumenten ahí debajo y seguimos para arriba si a pie a pie acababa igual y abajado y más y entonces usted se crió acá en el campo la batata y creado y cómo era cómo era la vida en su niñez cómo estás entretenido en aquel tiempo yo no lo andaba porque mi abuelo no me dejaba ya los ríos ay 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 yo tenía como 15 años o así que bajaba cuando la otra abuela mía ok y allá antes por eso los niños se ahogaban menos porque la gente era cuidadoso y no lo dejaba ya los ríos pero ahora la gente lo deja que se vayan a los ríos por eso hay muchas muchas muestras de niños pero en ese tiempo yo no gocé mucho del río allá en una cañada que una poza que uno tenía que caer el agua de esa caña como cuatro kilómetros para mucho difícil y que no tenía animal era cara al hombro y así cuando uno se bañaba en la caña para subir agua cuando llegaba de que de bañarse ya uno traje y su rollo cobría ay dios jajaja ay 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 pero en aquel tiempo era muy bonito pero también es muy diferente a lo de ahora porque nosotros gracias a ellos tenemos ya como bueno como 15 años que nos pusieron agua gracias al señor que antes no había agua era muy difícil nosotros nos quejamos de la luz pero la luz pero el agua es más importante y gracias a dios nosotros la tenemos gracias al señor gracias al señor yo allá hice un sacrificio coge un préstamo en el banco la hija mía la más vieja estaba trabajando en un trabajito cuidado y los niños ella me regaló y cogimos un préstamo y ella me lo llevó a pagar gracias al señor con eso yo puse el panel que tengo allá y de ahí ya después se casó y tiene dos niños por ella fue muy buena conmigo gracias al señor porque la biblia dice que debemos de ahorrar nuestro padre el tiempo de ahora es muy diferente es muy diferente de uno uno como quien dice la cosa está más difícil como yo le digo se está más difícil porque está más cara se queja del tiempo de ahora usted tenía los bibles tampoco lo voy a vender ya porque usted no haya que no comprar porque todo el mundo tenía sí sí se sabe para la ciudad con un racismo guineo de plata y se defiende y no puede vender conseguir hasta el moro con eso claro claro no así es así y mire mi gente aquí vamos en el camino cómo estábamos en día bien 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 me diga si bien decía mi abuelo que decían en aquel tiempo que está muchacho fue donde ande juan minca cocinan arroz y bueno que estaba porque era en ese tiempo que se crió mi abuelo murió de 87 años guau se duró mucho tiempo y me hace murió de 80 y algo y él me decía eso a mí siempre están ahora en la papita porque este uno se pasa trabajo por uno consigue la roma fácil claro todos los días antes no gracias señor que la rober una joya con salida ahora le regala 100 pesos 200 le regala cualquier oliva de arroz le manda cualquier una fundita con unos mandaditos y uno se defiende con eso sí pero en el tiempo de antes pero que el otro que yo quería andar pero no tenían para dar sí para el vivero le daban un yo antes criaban un cedito para comer se lo repartía sí sí pero ahora en ese tiempo ya nadie le daba a la nadie que el otro no tenía tampoco yo le digo a los hijos míos que ellos no han pasado trabajo porque yo he pasado trabajo yo iba para los vecinos a cargarle galones de agua para poder conseguir y hoy gracias a dios por lo menos sus hijos tienen que comer cuando yo iba ya yo me decían auto viniste para acá la muchachita mía que mi papá mi abuelo me mandaba porque el mamá y mi madre andaba recogiendo café cosas así tú tienes que ayudar y angelita una amiga mía es de la misma edad yo tengo 36 ya tiene 38 angelita va a caer de agua y si tú quieres que te venga no vete a caer de agua con angelita si tiene yo que hay tres o cuatro viajes oiga con cuatro galones ay 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 para ganarme un plato de arroz un bocado de arroz pero vaya gracias a dios gracias a dios no y mire usted es una mujer muy luchadora porque usted con sus hijos sola está saliendo adelante claro no es que ellos tienen su papá y ellos le dan el marido mío que tengo 3 meses sin trabajar es difícil porque tiene una hernia y después tiene problemas y corazón no ven acá para jugar a ver si no se lo van a operar porque eso se opera me dijeron que ponerle un caqueterismo entonces para poder estar fuera de la hernia el dolor de la hernia y no lo aguanta entonces estamos diciendo que vamos a chequearlo a ver que le dicen porque está creciendo está creciendo y eso es algo muy peligroso entonces cuánto hijo usted tiene yo tengo 88 y no creo que son tres guau 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 no hay a nadie de verdad está una mujer que desde que yo la conocí tengo una mujer valiente se rompió una pierna cerrando madera que ha cerrado en dos países y hubo que ponerle clavos peral y ya tenía me explico que sin operar la pierna negra hay para la familia y yo tuve que coger 50 mil pesos arrendados guau para poder ayudar al diseño es un listo que vive ahí en el capa aunque está para vivir y me lo arrendó y yo saliendo con frutica haciendo uno le fui rebajando le llevaba cinco mil créditos sabes que llegaba un mes llevaba cinco mil créditos y lo fui bajando gracias señor y pudo salir hacia adelante apoyar llegamos ya no estábamos casi llegando señores a Adam ratico caminando y yo sabes señor lo deseo Ah, ¿tú te vas a tener? Ah, ¿tú te vas a tener? Ah, porque me lo dejo solo, tipo, yo casi me lo dejo así mismo, como la mamá de mí. Ah. No, yo, papá, luego yo, mire, más para allá de ese mismo, más para allá. Sí. Acá al rato me dicen, ay, mamá, me vamos para el río, para el descanso, para el descanso. Sí. 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 No, no, hay que estar ahí. Sí. Sí. Oiga. Y yo andaba llevando una comida a unos trabajadores y la dejé con la mamá. Pues la muchacha se fue, usted tenía dos años y se fue para dos años, no, año y medio. Y se fue para allá. Y yo estaba como buscándome a mí. Y ella pensaba como que yo estaba para la caña, se fue para la caña. Y cuando yo llego, yo hay la comida que pregunto para las niñas. Que ando llamándola, 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 llamándola. Y busca, y busca, y busca, y no la encuentro. Salí huyendo. Wow. Sí. 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 Y cuando yo me asomo, estaba la muchacha subiendo y bajando, con un muñeco al lado volviendo. Y llego yo, y di la vuelta, di la vuelta, no me tiré de arriba. Y la cajera, muchacha, cuando yo la agarre, que la saqué, ella vomitó el agua, el agua. Wow, voy a beber, muchacha. Y yo me acusé, que para subirme de ahí, yo me puse mala de los negros. Sí. Porque yo vi eso. Tuvían que dejarme a buscar. Wow. No, pero gracias a Dios, usted la pudo sacar. Sí. Sí. No queda esa idea, porque si pasa medio minuto, más se abrió la niña. Sí, sí. No, gracias a Dios. Dios siempre llega a tiempo. Yo por eso, usted, no me gusta que la muchacha así, porque... Díganla a ir. Sí. Bueno, aquí, si usted no da la vuelta... Miren, mi gente, nos vamos encontrando varios charcos en el camino. A este le llaman charco el Juancito, ¿verdad? Uh-huh. Oh. Miren, miren eso para allá. Una belleza. Ahora vamos a pasar para aquel lado, ¿verdad? Uh-huh. Ok, miren, mi gente. Es algo increíble. Bueno, mi gente, ya sí estamos aquí. Vamos caminando, vamos caminando. Arroyo Hermión. Arroyo Hermión. Arroyo Hermión, señores. Ustedes van a ver ahora. Dejamos la bestia acá. Ustedes van a ver qué belleza ahora. Wow. Miren eso, amante del campo. Miren eso, miren eso. Algo increíble, vea. Arroyo Hermión. Miren cómo baja esa agua de ahí. No, por eso algo increíble, increíble, amante del campo, vea. Vamos a ponerlo por acá. Vea. Arroyo Hermión. Miren qué belleza, señores. Dios bendiga este lugar. Algo increíble. Miren esa agua. Esa agua, me imagino que está fría. Una belleza, de verdad que sí. Arroyo Hermión, señores. Miren qué belleza. Algo 100% natural. Miren cómo fluye el agua de ahí, vea. Algo increíble, amante del campo. Vea, vea eso. Y miren esa agua, vea. Miren esa agua, vea. Miren esa agua, vea. Miren cómo fluye el agua de ahí, vea. Ay, Dios santo, señor. Una belleza, señores. Algo muy increíble, agradecido de Dios. Y luego de Ana, que nos trajo hacia acá. A eso es lo que le llaman coupé, eso, eso. Sí. Te va a tirar. Tírate. Te va a tirar, te va a tirar. Papi, está bonito. Está bonito, papi. Mira. Está matando. Sí, mira, se tiró, se tiró. No. Mira qué belleza, amante del campo. Mira, mira. Se va a tirar y niño. Te tiraste, te tiraste. Porque venga nada acá. ¿Y no sabe nada? Está hondo ahí, sí. algo increíble señores bueno mi gente entonces ahora vamos a proceder a lo siguiente y hace el fogón acá aquí mismo lo vamos a hacer si haciendo un nuevo contenido se enseñando de lo que es la naturaleza y la lucha del campo porque se coge lucha en verdad que sí señores con esta belleza acá pero tírate entonces una pregunta que viene ese apodo cuyo a su abuela fue que me la bautizó con él no no eso no hay nombre nada y sabe que sería el apodo si el apodo el nombre mío a nace pero son dos nombres únicos que no se usan a mí me dicen a no o cuyo yo no sé para qué mi abuela me puso ese nombre pero mayormente la gente no conoce por ese nombre bueno amante del campo estamos buscando la leña entonces aquí que vamos a hacer nuestro fogón aquí ya tenemos en mamá y el asunto y vamos a trabajar ahora miren mi gente y a pesar de todo es una caña y miren 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 arroyo ño y ese nombre así los viejos que ponen más nombres raros si si no mi gente esto es algo increíble te tiraste te tiraste pero ahí se le ve que está aún pero ahí se le ve que está aún pero ahí se le ve que está aún mira mi gente es una belleza es una belleza algo increíble algo increíble la verdad que sí vamos a hacer un fogón vamos a hacer un fogoncito aquí como es miren los niños allá muchachos son valientes pues yo no me tiro ni relajando por ahí vean mi gente estamos tratando de encender el fogón ya que casi casi hay fuego casi casi está prendido prendido miren como sale esa agua señores ahora hay una pocita que hace ahí arriba que forma vamos a ir a verla miren como andan los perros señores acá con cuero de vaca de hacer silla vean vean eso hay padres de la gloria ok vamos aquí y vean si ok está lindo está lindo así guau qué belleza vean señores de dónde proviene el agua desde aquí arriba vamos a pegar acá miren como se ve de día acá señores estábamos allá miren el fogoncito ya encendido vean 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 esto es algo increíble vamos a tratar de bajar lo bueno que nos pasa miren 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 un dato muy curioso señores miren lo que acabamos de descubrir miren miren esa cueva vean miren hay una cueva para allá y usted entra no sabemos a dónde llega pero miren algo increíble de verdad que sí miren miren esto es un charco increíble 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 de verdad y miren esa cueva miren como baja el agua miren ahora ella se va a tirar se tiró se fue se fue ahí se fue se fue se fue ahí se fue ahí Miren como salió ahí Salió de una vez Miren amante del campo, Coco Miren ahí, llevamos dos ya Miren ese amante del campo Se está negado, se está negado Ana, ya usted está pelando ahí Queridamente Cuyi Porque el apodo es Cuyi Pero en nombre de ella Ya hay pares de cositas ahí Ya casi estamos encendidos Hubieron unos fallos técnicos Pero ya gracias a Dios Vamos a estar ativos Ahí ustedes van a ver ahora Bueno mi gente Ya si estamos encendidos acá Miren lo viviré acá Estamos casi casi ya en el azul Bueno amante del campo Ya pusimos los víveres aquí Y miren con esa vista Vean increíble hacia allá Ay, 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 ay Eso está ahí Como es, como es amante del campo Adiós, pero venga acá Así es que uno dura Trabajando y comiendo Los víveres lo vamos a acompañar Con salami Una cosa bien organizada Miren cómo está ahí Nos vamos a dar un chapuzón En unos minutos Ahí tenemos la sal ¿Cómo? El nuevo salgo Y me hace falta ¿A usted le gusta el café? Sí Mire, le vamos a echar el azahe ahí Mire cómo está encendiendo eso ya Ay, santo padre Le echamos la sal ahí Lo dejamos ahí Mire cómo está eso ahí, señores Ay, 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 ay ¿Qué? Sí Mire, aquí hay Hay 200 pesos de coco ¿200 pesos de coco? O sea que nosotros no comimos 200 también No, 200 quiero decir Entre los dos Tienen que estar caí en este tiempo Ok Ya Mire, el coco ahí, señores Comemos coco, véanlo ahí Y ya lo pueden ir en el campo, véanlo Sí Adiós Ellos se lo llevan ellos para la casa Pueden hacer un dulce Se hace un dulce, sí Pueden echarle a una ricuela Pueden echarle a un muro Sí Y así Y no hay que comprar Se ahorra esos cheles Sí Uy, aparte de los animales Aparte de Que usted me estaba haciendo la historia Que vendía chulo ¿Qué más emprendimiento usted ha tenido acá en el campo? Yo El emprendimiento mío ha sido ese Yo una vez tenía una cainicería Ok Pero Una cainicería que yo comía Por ejemplo, mataba los sábados Sí Y Yo compraba puestitos para matar Pero ya de último la gente me fue engañando Se fue enterrando con dinero Wow Y prácticamente tuve que dejarlo Porque imagín Y lo poco que uno se podía ganar Y la gente se quedaba con ellos No estábamos en nada No estábamos en nada Estamos trabajando de baile Exactamente Entonces yo deje eso Sí Yo Después Me vi una situación muy difícil Allá donde le dicen los amigos En la varita En la varita Traste un chapeo Por Por 25 mil pesos Sí 400 tareas Wow ¿Me entiendes? Y allá en la orilla de la montaña Dormíamos nosotros Oye Dormía Y marido, mío y yo Sí Y cargábamos uno En ese tiempo teníamos una sola hija Y estaba embarazada de uno Ahí chapeando por un lado Yo me levantaba A las 5 de la mañana Y leía Ponía arroz Sí Pero la casita que teníamos Era 5 carcos gramos Oye Y en una colchita De esas colchagoya Lo blando y ahí venía Oye, oye, oye Sí Y cobijado de cambio Ahí Oh En la orilla de una bajanca Así mismo Ay, padre de la gloria Sí Y hacíamos chapéu Hacíamos en ese chapéu Se dedicaron a chapéu A chapéu Sí Y ahí yo cogí esto De vender y agrio Vinagre Oh, ok Eso de lo que se le echa A la ensalada O la sazón Ok Yo le vendo a una gente De moja Oh, oye Que bien En ese tiempo Era muy productivo Y la naranja Sí, sí Yo sacaba hasta 800 Y mil galones Duraba hasta 2 o 3 meses El primero Wow Y me iba para allá Producido Que para allá dormíamos todavía Yo me voy con todos Los hijos míos Para allá Oye Y allá yo me llevo Cochones Con mucha comida Hasta medio Quinta diarios Me llevaba yo para allá Oye Mucha comida De comida Sí Yo le llamaba allá Que es de palo blanco Sí que es palo blanco Ok En una casa En una finca En un grande puesto Agua por ahí Sí Y ahí Yo sacaba En esa sola parte En aquel tiempo Yo empecé a exprimir Sí Sacaba hasta 400 galones Wow Eso es mucho Yo daba 10 mil Con la cosecha Y 12 mil pesos Y ahí me gustaba El moro con eso Sí Sacaba lo que Estaba y me gustaba El moro con él Oiga 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 Miren que bien Miren que bien Sí Oye más o menos Usted es del año ¿Cuánto? ¿De 1900? Yo de 1980 De 1980 De 1980 De 1988 De 1988 De 1988 De 19 De 19 De 19 De 19 De 19 De 19 Y ahora tengo por lo menos 6 años trabajando para allá, que vengo justo en los pedazos. Ok. No, gracias a Dios se pica algo. No voy a coger mucho, pero imagínese. Nadie llega, aquí estoy yo. Sí. Aquí estoy yo y dinero no llega así. No, hay que buscarlo. Hay que hacer la diligencia, como dicen por ahí. Hay que hacer la diligencia, porque si usted no lo trabaja, no va a llegar. No. Y usted no, a una gente le puede dar ahí un día, pero usted no va a estar sentado en la casa esperando que otro le mande. Esperando que, exactamente. Eso es así. Habemos mucha gente que somos vividores. Sí, sí. Pero la gente tiene que buscarse. Pero yo, yo me siento incómodo cuando no estoy haciendo nada. Cuando no estoy haciendo nada. Porque prácticamente los hijos de la casa, tendiendo animales y viviendo el paico nunca. Pero no son cosas que uno va a decir, no va a generar una equicantidad. Sí, sí, sí. Para uno defenderse, comprar algo así. Se entiende. Pero, yo no soy de la gente que es un ejemplo. Me gusta ganar mil pesos. Claro. Me gusta trabajar. Ay, que debe de ser así. De ser así. Sí. Yo, si me digas a mí, se gana a 10. Yo me gano a 5. Son 5. Claro, eso es así, porque de los dos. Claro. Claro. Bueno, mi gente, estáis viendo ya. Ay, 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 ay. Un jeibillo, como dicen en el campo. Un jeibillo. Ay, Dios santo. Y viendo los plátanos. Con un salamito lo vamos a acompañar. Y miren qué belleza, señores. Nos vamos a tirar de allá ahora, para que ustedes vean cómo es el asuntico. Ay, 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 ay. Bueno, mi gente, sacamos los víveres. Ay, 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 ahora vamos a freír el salamito. Ay, gran poder de Dios. Aquí estamos picando el salamito, señores, véanlo ahí. Ay, 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 ay. Estamos aquí, ¿con cuál es el nombre tú? Con Angelina. Angelina. Oh, estamos con Angelina, señores. Ella fue la que nos grabó cuando nos tiramos de ahí. Lo pensamos más de 200 veces cuando nos tiramos. Ay. Cien por cien. Ya le pusimos el aceitico. Ay, padre de la gloria. Esto viene bueno. Miren, mi gente, los plátanos maduros, los guineitos, vean. Y miren aquí el salamito. Cuidado, papi. Ay, Dios santo. Esto va a quedar ahí como es. Está Angelina moviendo el salamito. Ay, 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 ay. Buen día en familia para acá. Miren, amante de campo. Miren, miren, miren. Miren eso. Ay, ay, ay. Y miren, amante del campo. Los resultados finales. Y miren, miren, amante del campo, los resultados finales. Vean lo que vamos a comer acá. Agradecido de Dios. Y después de Ana y su familia que nos trajo hacia acá. Entonces, miren, usted cómo hace eso. Y miren, con eso ahí. Miren. Algo increíble. Algo increíble, de verdad que sí. Así que, mi gente, no se pierdan. No se pierdan. Vamos para acá. Vamos a venir. Vamos a venir para acá. Los que quieran, tiren ahí. Para que disfrutemos así. Hagamos un cocinado en el griego. Ay, 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 ay. Miren qué lindo se ve eso. Amante del campo. Me estuvieron dando unas informaciones. Una vez que el griego bajó y se atacó un toro, amante del campo. Y miren los restos. Miren los restos de ese toro. Miren otro hueso acá. Vea, vea, vea. Estos son los huesos. Y estos son los huesos, ¿no? Sí. Vean, amante del campo. Ay, padre de la gloria. ¿Ven esto? A ver. Oh, pero pesa. Miren, mi gente. Esos son los restos. Se quedó atascado acá. Y vean. Oh, pero lo enterraron ahí. Él se atascó ahí mismo. No, lo dejaron ahí. Él se atascó ahí mismo. Wow. Miren eso, amante del campo. Miren. Oh. Tú lo llegaste ahí a ver cuando pasó el suceso. Wow, señores. Vean. Los restos de ese toro. Y pobre toro, quizás, queriendo salir. Pero atascado acá. Porque fue cuando crecía y gris. Wow. Mira. Eso es de la rodilla. ¿De la rodilla? Sí. Sí, déjame ver. Wow. Miren, amante del campo. Los restos de un toro que se quedó atascado acá. Vean. Ay, Dios. Siguen saliendo más. Es de la rodilla. La rodilla. Sí, la rodilla. Wow. No, vamos a morir. Hace ya aproximadamente dos años. Este suceso. Miren, amante del campo. Vean cómo sigue eso para allá, eh. Wow. Y bueno, amante del campo, ya gracias a Dios comimos. Mi gente, esto es una experiencia única. De verdad que sí. Algo muy hermoso. Véanlo para allá. Vean eso. Un agua 100% fría. Súper fría, señores. De verdad que sí. No se pierdan, no se pierdan este videíto. Viene bueno, viene bueno. Uno, dos y tres. Esto es... Viviendo la vida del campo. Miren, amante del campo, lo que nos encontramos acá. Un zambo. Si usted no lo conoce. O lo conoce, comente ahí debajo. Vea, un zambo, señores. Véanlo ahí. Comente ahí debajo, amante del campo. Miren, amante del campo, eso es lima. Limón dulce. Miren eso. Miren, amante del campo, el charco cipriar. 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 Oigan, oigan. Oigan, el nombre. Cipriar. Cipriar, oigan. Una belleza, amante del campo. La verdad que sí. Oigan. Ella me quiere. O me tiene el mal. No, no, esto está increíble. No, pero como hay que. Mira, mira, mira. Mira, esto es para acá. Sí. Miren eso, amante del campo. Ahí. Mirenlo ahí. No, no, no. Esto está hermoso. Ese sí le ve que está hondo. Y nada, mi gente, dándole la gracia a Dios por permitirnos disfrutar acá en familia, compartir. Nada de eso, muchachos. Una belleza, algo increíble, de verdad. Ana, un millón de gracias, de verdad que sí, por compartir con nosotros. Mándenle un saludito ahí a esos suscriptores, a esa gente suya. Bueno, primeramente, gracias a Dios. Y nada, no, no olviden a Joniel. Sí, sí. En favor de suscriptores, gracias a todos sus suscriptores. Sí. De verdad que sigan compartiendo. Sí. Para que usted pueda echar para adelante. Amén, amén. Y así, muchísimas gracias a todos. Sí, igualmente. Mi gente, estoy viviendo la vida del campo. Hasta el próximo video. Mánico, ¿qué hace este ir a él? No, no, no. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.